El RICO Naturalmente, los cómicos de los clubes lo imitaban mucho y bastante bien. Siempre interpretaba a unos tipos muy duros, a asesinos. En concreto, me acuerdo de él en Cayo Largo, donde se portaba fatal con todos. Yo mismo coleccionaba cuadros. Apenas hablábamos de cine. Siempre hablábamos de arte. Hablábamos de su colección, que era fabulosa. ¿Estás un miembro de la Partida Comunista? ¿Estás un miembro de la Partida Comunista? No hablaba mucho conmigo de eso. Hablábamos de todo, pero las listas negras fueron algo que creo que nunca llegó a superarlo. Edward G. Robinson Bucarest, Rumanía, finales del siglo XIX. Por su gran arquitectura y vida cosmopolita, se la llamaba el París de la Europa del Este. Sin embargo, tras la fachada, la ciudad sufría persecuciones religiosas. En 1893, el año en que nació Emmanuel Goldenberg, se aprobó la ley que negaba a los niños judíos el acceso a la educación pública. Maurice y Sarah Goldenberg enviaron al futuro Eddie Robinson y sus cinco hermanos a la escuela parroquial, preparándolos para una posible vida de oportunidades limitadas en Bucarest. Hay una historia bastante triste relativa al colegio en Rumanía. Tenía un hermano mayor que iba al colegio, que fue apedreado por ser judío. Recibió una pedrada en la cabeza. Después de aquello, su conducta se vio alterada. Y cuando llegaron a este país, tuvieron que internarlo. En el aniversario del nacimiento de Lincoln, en 1903, el pequeño Manny Goldenberg se unía a los millones de inmigrantes que se dirigían a América, atraídos por su promesa de acoger a las masas cansadas. Como muchos inmigrantes, su nueva vida empezó en la ciudad de Nueva York. En Lower East Side se convirtió en una amalgama de culturas del mundo, las cuales vivían en su mayor parte en armonía. Los Goldenberg alquilaron un pequeño apartamento en la calle Broom. Los chicos podían trabajar y asistir a la escuela pública. Vivían en Lower East Side, cuyas condiciones eran muy malas, en las colas. Sin embargo, si venía un pariente, siempre había sitio en el suelo para dormir, siempre había sitio para uno más. Creciendo al mismo tiempo y bajo las mismas condiciones, se encontraba San Jeffy, que acabaría siendo el mejor amigo de Edward G. Robinson. Él decía que lo más importante era la educación. Y comentaba que las madres, para enviar a los hijos a la universidad, debían vender patatas en las calles. Así era la vida. Para Edward G. Robinson fue una bendición ser el único inmigrante de su clase durante su primer año. Milagrosamente, aprendió inglés sin ningún rastro de acento. La conciencia social de Emmanuel encontró su primer héroe en el editor e ideólogo populista William Randolph Hearst, para el cual, un mani de 15 años, realizó multitud de discursos en una campaña fallida para la alcaldía de Nueva York. En este punto, Emmanuel pensaba dedicarse a ser el abogado de los desposeídos. Pero al ganar una beca para el City College de Nueva York, el mundo de la música, la literatura, el teatro y el arte los sedujo por completo. Compraba las postales de las obras de los maestros y las pegaba en las paredes de su casa. Robinson era el personaje que le gustaba de una obra. Edward era el rey de Inglaterra y la G. era de Goldenberg. Al menos, Edward G. Robinson sonaba a nombre de protagonista. Haciendo gala de una versatilidad que le acompañaría en toda su carrera, en su primera producción de Nueva York, Robinson interpretó a un campesino histérico, un alemán, una espía belga y un soldado Cockney. Su participación en la Primera Guerra Mundial iba a ser mucho menos prometedora. Lo más cerca que estuvo de Europa fue la estación naval de Pelham, a 12 kilómetros del Bronx. Tras cumplir con el ejército en labores de cocina y trabajar en un despacho, pasaba el tiempo en el cine. Con la excepción de Chaplin y Keaton, le parecía insípido, opinando que ningún cineasta podría triunfar en Broadway. Tras la guerra, Edward G. Robinson se convirtió en uno de los actores más solicitados de la escena de Nueva York. Recuerdo que, cuando yo era un actor muy joven, habiéndome camino en el teatro, oí hablar de su papel en el montaje de los hermanos Karamazov, del sindicato de actores. Interpretaba el notable papel de Smerdiakov, un extraño y malvado hermanastro. Ya era una leyenda allá por 1932. Con 28 años y ya convertido en gran estrella de Broadway, Edward G. Robinson abandonó por fin la casa de sus padres en el Bronx para instalarse en un piso en el lado oeste. Pronto se incorporó a la vida social junto con George y Ira Gerswin, Leopold Stokowski, Arthur Rubenstein y Jasa Haifich. Fue en una de estas reuniones donde fijó la vista en Gladys Lloyd, actriz y pintora. Para mí era también muy estimulante intelectualmente, y creo que para mi tío también. No creo que pudiera estar con una mujer a la que no le interesara la vida y la cultura, y así era ella. Mi abuela no era judía, era cuaquera. Además, ya había estado casada, es decir, era divorciada y tenía un hijo. De modo que, desde todos los puntos de vista, seguramente sus padres no lo iban a probar. La familia de Robinson acabó apreciando mucho a Gladys, aunque su padre murió poco después de que se casaran en secreto y no llegó a conocerla. Como necesitaba dinero después de sufrir un fracaso teatral, y el productor necesitaba a alguien que se pareciera a Oscar Hammerstein, Robinson aceptó hacer una película muda. La ley seca intentó hacer de Estados Unidos un país de abstemios. En lugar de ello, abrió la puerta al crimen organizado y a antihéroes urbanos como Al Capone. En cuanto llegó la ley seca, la cual en efecto privaba al ciudadano americano de su vaso de cerveza, el gánster se convirtió pronto en una especie de Robin Hood, porque ponía ese vaso de cerveza al alcance del público. En 1927, Edward G. Robinson aceptó a regañadientes el papel inspirado en Capone de Nick Scarsie en una obra de teatro llamada The Racket. Estaba poco familiarizado con el crimen y el asesinato, escribió más tarde. Me vi obligado a inventar al gánster. Robinson inventó a Scarsie tan bien que el alcalde de Chicago, temiendo la reacción de Al Capone, prohibió que la obra se representara en su ciudad. The Racket se mudó a Los Ángeles. Al principio, Robinson rechazó una cascada de ofertas del cine para permanecer en la escena. Pero la llegada del sonido y la oferta de 50.000 dólares por hacer una película en su querida Nueva York le hizo cambiar de idea. Tras terminar su primera película hablada, la coportagonista le envió este telegrama. No nos ha ido tan mal, nene. Te quiere, Claudette Colbert. La paga generosa arrastró a Robinson a Hollywood para hacer unas pocas películas anodinas. Tanto él como Gladys se encontraron con una vida muy distinta de la de los salones de Nueva York. Posteriormente, describió a la gente de Hollywood como vacía, educada y un tanto vulgar. Esa vulgaridad que percibía, yo la comprendo perfectamente. Había una especie de esnovismo que los que veníamos del teatro neoyorquino llevábamos a Hollywood. Eso era entonces, porque ahora hay muy poco teatro en Nueva York, por lo cual hay pocas razones para el esnovismo. Sin embargo, a todos los apetecía volver al teatro. Robinson volvió a Nueva York para interpretar una obra que duró siete funciones. Pero, entre el público de la quinta, se encontraba Hall Wallis, de Warner Brothers, que venía dispuesto a hacer un trato. Prometió a Robinson cuatro meses libres al año para dedicarse al teatro. Habrían de pasar 26 años para que Edward G. Robinson volviera a pisar Broadway. Pero entonces, estaba a pocos meses del papel que cambiaría su vida para siempre. El personaje esencial de Robinson es este pequeñajo asesino y envidioso. Tal vez poco inteligente, en el fondo. Listo, pero no muy inteligente. Con un país hundido en la gran guerra, en la gran depresión, el pequeño César de Ampa Dorada era un antihéroe desaliñado con el que la audiencia se identificaba. Rico no parecía una estrella de cine, tan solo un tipo duro intentando triunfar siendo humano. El éxito rotundo de Ampa Dorada animó a Warner Brothers a sacar más partido al género de Gunsters con otros antihéroes como James Gatney y Humphrey Bogart. Para Edward G. Robinson no era más que el principio de su vida como beso pesado de Hollywood. Aunque no le gustaba el encasillamiento, no hacía ascos a la fama y fortuna asociados a estos papeles. Ahora Robinson y su esposa podían satisfacer su pasión por las cosas bellas. Compraron una casa de estilo Tudor en Beverly Hills, con amplias paredes, lo que sería la gran obsesión de los Robinson. When I was in the theater playing respectable roles of Shaw, Shakespeare, Sheridan, I was contented merely to look at beautiful paintings. And it's only after the succession of sizzling electric chairs Robinson sentía debilidad por el impresionismo francés. Aunque no era muy popular en los años 30, ha acabado convirtiéndose en el arte más caro del siglo XX. Tenía presentimientos sobre cuadros importantes cuando todavía no lo eran. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, tenía un estupendo cuadro del primer Cézanne. Una naturaleza muerta, muy oscura. Una pintura muy cruda que posteriormente se reconoció como un hito en la obra de Cézanne. El mundo del arte admiraba el buen ojo y los conocimientos de Robinson, al igual que el otro gran coleccionista de Hollywood, el director Billy Wilder. Él nos traía pintores nuevos que ni siquiera conocíamos. Era muy despierto, siempre controlando la situación. Los invitados a la casa de Eddie y Gladys Robinson pasaban una velada de conversación inteligente y cocina exquisita, siempre rodeados de obras maestras. No era la típica fiesta de Hollywood. No acudían las estrellas de moda. Había escritores y músicos. Siguieron organizando fiestas en sus últimos años, en pleno éxito de su carrera. Sus fiestas poseían siempre algo maravilloso. Lo que ya entonces parecía una vida idílica mejoró con el nacimiento de Edward G. Robinson, hijo. Robinson padre celebró el acontecimiento con la compra de cuatro cuadros impresionistas. Siendo padre por primera y única vez ya pasados los cuarenta, Robinson quería que Manny, como le llamaban, tuviera todo aquello que él no tuvo en su infancia. El auténtico amor era el del padre y el hijo. El cordón umbilical unía al padre y al hijo. Yo tenía la impresión de que mi padre no podía existir sin el suyo. No creo que nadie recibiera más amor que mi primo de su padre. Y recuerdo que Sam Jaffe me dijo que lo único que a Eddie le motivaba en su relación con su hijo es que tenía todas las esperanzas puestas en él. Durante cinco años, Robinson protagonizó y a menudo escribió su propio programa de radio. Encarnaba a un periodista decidido a proteger a los desposeídos, a menudo con la presencia y el flirteo de su editora de sociedad. Edward G. Robinson siempre respaldaba sus palabras con acciones. A mediados de los años 30, mientras Estados Unidos mantenía una política oficial de dejar hacer a Adolf Hitler, muchos americanos financiaban grupos que sacaban clandestinamente de Alemania a refugiados políticos y artistas, la mayoría judíos. En aquel tiempo había en Hollywood algo llamado Liga Antinazi, lo cual sin duda era anti-Hilbert. Eddie Robinson pertenecía a él. Al igual que yo, al igual que muchos de los actores progresistas. En 1939, debido a su insistencia, Robinson interpretó a un agente del FBI siguiendo a grupos pro-Hitler dentro de Estados Unidos. Por aparecer en la primera película antinazi de Hollywood, recibió el aplauso de la crítica, numerosas cartas antisemitas y una amenaza de muerte. Edward G. Robinson interpretó a un gánster en menos de un tercio de sus 88 películas. Su papel favorito fue el personaje real del doctor Paul Ehrlich, el hombre que descubrió la cura de las enfermedades venéreas y realizó los primeros experimentos de quimioterapia, la cual, años más tarde, iba a prolongar la vida del propio Robinson. En Brother Orkett, Robinson parodiaba su imagen de Ampa Dorada interpretando a un jefe mafioso que se hace con la venta de flores de un monasterio. Cuando el país entró finalmente en la guerra, Robinson hizo de gánster ante las tropas, elevaba la moral de los soldados en discursos retransmitidos por toda Europa e hizo generosas donaciones a la USO. En casa, Gladys Robinson no estaba menos activa organizando el famoso Batallón del Desierto, un grupo de voluntarias que brindaban su compañía a los soldados en periodo de instrucción. Robinson dijo que supo que sus días en Warner Bros. estaban contados cuando empezó a morirse antes que Humphrey Bogart. Con 50 años, sin contrato, con ningún estudio y dejando atrás sus días de protagonista, Robinson caería de pie con una de sus mejores interpretaciones. Había un personaje, uno muy interesante, en el que trabajamos mucho. El personaje del señor Keyes. Era el jefe de Fred McMurray, que había desarrollado con él una especie de relación padre-hijo. lo escribimos para Eddie Robinson y debo decir que lo hizo de maravilla. En un momento clave de la película, Robinson, el hombre de los seguros, pronuncia un largo discurso para explicar por qué una muerte era un accidente y no un suicidio. Me había hecho a la idea de dedicar el día entero a una escena y él la hizo en una toma, la primera toma. La otra vez de los trenes, la otra vez de los trenes, la otra vez de los horseses, de los steamboats. Pero, Mr. Norton, de todos los casos de casos en record, no hay una sola caso de suicidio por el camino de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta. Y ¿sabes cómo fue hasta la puerta de la puerta de la puerta de la puerta? 15 miles an hour. Ahora, ¿cómo puede que alguien se acercara a una sola-movinga de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta? No, no, Mr. Norton. Un trabajo de 15 horas al día, 6 días a la semana, dejaba a un padre solo los domingos para estar con su hijo. Era la cima de su carrera, y mi abuela tenía una vida extremadamente ajetreada, y no tenían tiempo para él. Sé que lo querían, pero era muy triste. Asaltaba las taquillas del Club Hillcrest a las 5. Después, robaba las pipas a su padre y las regalaba. Eddie no podía evitarlo. Y parecía que Eddie tampoco podía evitar los bruscos y cada vez más frecuentes cambios de ánimo de Gladys, de confiada y creativa a enfadada y deprimida. Él me decía que te comprenden cuando tienes cáncer, y te comprenden cuando tienes mal el corazón, pero cuando se trata de una enfermedad mental, eso se entiende mucho menos. Los problemas de las dos personas que más quería iban a empeorar. En un momento en que la carrera, la reputación y el alma de Edward G. Robinson estaban a punto de quedar destruidas. Edward G. Robinson. Encarnó a su último gran gángster en el clásico de John Huston, Calle Largo. Johnny Rocco era puro Robinson, un tipejo educado en la calle que compensaba con amenazas lo que le faltaba de cerebro. Nadie sabía que iba a ser su última aparición en una película importante en 8 años. Nadie sabía lo cerca de la verdad que estaba cierto diálogo. They threw you out of the country. Yeah. Yeah, that's right. After living in the USA for more than 30 years, they call me an undesirable alien. Me, Johnny Rocco. Like I was a dirty red or something. Calling the House Unamerican Activities Committee to order, Chairman J. Parnell Thomas of New Jersey opens an inquiry into possible communist penetration of the Hollywood film industry. Con la misma rapidez que se unió durante la guerra, Hollywood voló en pedazos cuando muchos ciudadanos creyeron que la amenaza más reciente venía de dentro, de la infiltración comunista en el sector cinematográfico. Una serie de rostros famosos asentían. Había un aire de desgracia. Es la forma más simple de describirlo. La simple mención de un nombre y la afiliación a una causa progresista bastaba para destruir una reputación. Para muchos, progresista era sinónimo de comunista. Creo que en ese momento el señor Sorrell era un comunista debido a todas las cosas que había escuchado y había visto su nombre ocurriendo en muchas de las cosas comunistas. Para Edward G. Robinson empezó con una insinuación procedente de un autodenominado comunista reformado. No sirvió de nada que, dos días antes, el viejo amigo y jefe de Robinson aportara prestigio, credibilidad y apoyo a la vista. Recuerdo que fue una época muy triste. Me cuesta mucho describirla, no se decía expresamente. Era simplemente que todo estaba impregnado de la sensación de que todo iba mal. Los actores representantes del comité de Hollywood en favor de la primera enmienda protestaron contra las vistas y la reacción de los jefes de los estudios a la denominada amenaza roja. Luchábamos por mantener la propia conciencia. Era feo que los estudios quisieran que todos escribieran en ese trozo de papel que no eran, que nunca habían sido y que nunca serían simpatizantes comunistas. Era de idiotas. Muchos actores salieron a denunciar las vistas como un espectáculo lamentable, generador de miedos y muy poco americano. ¡Hate es una enfermedad! ¡People who talk hate and people who organize for hate are worse than typhoid carriers! ¡If we want to keep our democracy healthy, we must wipe out this disease! ¡This great radio program sponsored by the motion picture industry is intended to remind us all of the liberties and privileges with which we are blessed in this country! Let us now reaffirm the glory of Americanism, the greatest, the free and the happiestism in all the world. Cerca del momento de esa aparición en la radio, el comentarista radical Gerald Smith llamó a Robinson uno de los principales agentes de Stalin en Hollywood, al tiempo que pedía su envío a una prisión federal. Pero Robinson iba a sufrir otro tipo de prisión. Había algo llamado canales rojos y quien figurar en ese libro no iba a encontrar trabajo. Sin duda, cuando uno sabía que no había hecho nada y que siempre había sido leal a su país, el ser acusado de instrumento del propósito de destruirlo era un golpe terrible. Terrible. El mejor amigo de Robinson lo entendía perfectamente. Debido a su afiliación progresista y su trabajo en el sindicato de actores, San Jaffee entró en la lista negra. Cuando le conocí, debía dos mil dólares a su hermana. Se había mudado de un precioso apartamento a un agujero y solo tenía un traje bueno. Llevaba casi siete años en la lista negra. ¿En la lista negra? ¿De verdad? Sí. Al igual que Eddie Robinson, uno hubiera dedicado toda su vida al teatro y al cine y de pronto un día se entera de que no puede trabajar porque se ha pertenecido a una organización progresista. Además de quitarle a uno el suelo bajo los pies, uno acaba convertido en un paria de la sociedad. Robinson aceptó las pocas ofertas que recibía por aparecer en películas de serie B de bajo presupuesto. Necesitaba el dinero. Su mujer Gladys, enferma maníaco-depresiva, iba a necesitar grandes estancias en instituciones mentales. Y el hijo que tanto querías estaba volviendo un joven muy problemático. Durante la niñez de Manny, Robinson estaba muy centrado en su carrera. Lo compensaba agasajando al niño con cosas como fiestas caras de cumpleaños cuando lo único que quería el hijo era a su padre. No creo que le dieran el tipo de amor y entrega que necesitaba. Creo que se sentía como si lo sacaran de vez en cuando para admirarlo, recibir palmadas en la cabeza y ser devuelto a su cuarto. En 1946, Warner Brothers rodó el bar mitzvah de Edward G. Robinson, hijo, para un corto que se iba a exhibir en los cines antes de la película. mi padre empezó a beber en su juventud y era alcohólico. no era un borracho que bebiera todos los días de su vida. Se emborrachaba periódicamente. A veces no bebía durante tres semanas. Podía no beber incluso durante seis meses, un año. Pero Eddie lo pasaba muy mal. Para él era una gran tragedia. En los momentos más agitados, Robinson encontraba Consuelo paseando por la casa contemplando obras de arte. El tiempo que tenía entre los pocos trabajos que le ofrecían, lo dedicaba a aprender a pintar. Tras apelar varias veces, pidiendo hablar en su propio nombre, Robinson apareció tres veces en sesiones a puerta cerrada del Comité de Actividades Antiamericanas. En la tercera sesión, agotado, destrozado y deseando poner fin a la pesadilla, testificó lo siguiente. Ahora me doy cuenta de que algunas de las organizaciones a las que permití usar mi nombre eran en realidad frentes comunistas, me engañaron y me utilizaron. Era una mentira horrible porque no se podría haber sido mejor americano desde el mismo minuto en que pusieron pie en esta tierra. Cada uno de ellos se dedicó en cuerpo y alma a este país. Eddie era muy sensible y cariñoso. Aquello fue desgraciado y doloroso en extremo y no creo que lo superara jamás. Edward G. Robinson declaró haber sido engañado y utilizado el 30 de abril de 1952. Habrían de pasar tres años más antes de que se solicitara su presencia en una gran producción de Hollywood. La invitación llegó de la fuente más inesperada. Solía decir, ¿habéis oído a esos que siempre me imitan en ampadorada y me sacan con un acento raro? Yo no hablaba así. Entonces una noche llegó al teatro y me dijo, me he visto en televisión. ¿Hablaba exactamente así? ¿Me imitan bien? Soy yo el que lo recuerda mal. Me quería convencer a mí mismo de que no hablaba así. Tras reírse de sí mismo en su primera aparición televisiva, por fin empezaron a llegar ofertas importantes. Tuvo que ser el director más conservador de Hollywood, Cecil B. DeMille, quien ofreciera a Robinson su primer papel en una película importante desde el principio de la pesadilla de las listas negras. He hecho que te investiguen, le dijo DeMille a Robinson, y estás más limpio que una patena. Su papel en los diez mandamientos era difícil porque se trataba de una especie de compendio ficticio de todos los motivos escépticos que salen en el éxodo. Los que decían, un momento, ¿por qué vamos a ir allí? ¿No sería mejor quedarnos? Los diez mandamientos fue un coloso en taquilla y a los 63 años Edward G. Robinson había vuelto al estrellato cinematográfico. Pero eso no bastaba. Quería probarse a sí mismo delante de un público en su primer amor, el teatro. Triunfó con la obra Middle of the Night de Paddy Chiefsky, ejerciendo una influencia duradera en una joven actriz que llegaría al estrellato. él decía que era más que una cuestión de vanidad, de salir, hacer el alarde, recibir el aplauso y que te digan lo bueno que eres. Se trata de una comunicación con el público. El dolor, las experiencias que se han superado, todo eso se mete en el personaje y a través de él se transmite al público. Y entonces el público empieza a devolverlo. Es una cosa que tiene magia. Para él no es algo vacío. Él lo consideraba un deber y al mismo tiempo algo más que eso. Como un gran placer y una gran alegría. Era maravilloso tener cerca a alguien que pensaba de ese modo y vivía de ese modo. Del mismo modo que la disciplina y la dureza moldearon a Edward G. Robinson, una vida de abandono y caprichos extremos moldeó a Edward G. Robinson hijo. Ni siquiera un nombre famoso y una cara bonita pudieron salvar una carrera de actor saboteada por los peores titulares durante los 50. El mayor logro de Robinson hijo fue su propia hija, fruto de un matrimonio de seis años. Las esperanzas y sueños que Robinson padre depositara en su hijo las transfirió Francesca. Más que eso, le dio su tiempo. Solo podía confiar en mi abuelo. Él siempre estaba disponible. Era el que iba a las reuniones de padres, a los bailes de padre e hija y yo formaba parte importante de su vida. Pasaba con él los fines de semana, viajamos a Europa. Casi se podía decir que él era mi padre. A finales de los 50, Manny Robinson tuvo el honor de publicar el primer libro de Pobre Niño Rico Hijo de Estrella de Cine. En él, hacía principales responsables de su vida problemática a sus padres. No me parece un libro honrado, de verdad. Ese libro fue ideado por otra persona que lo escribió con él. Aquello se parecía más a un drama que a una historia real. mi padre era una persona muy sensible, un alma muy sensible y sufrió mucho, pero uno no puede culpar a los padres de todo. Hace falta tener algo dentro que nos permita superar las situaciones y hacer algo al respecto. En sus propias memorias, publicadas tras su muerte, Edward G. Robinson diría lo siguiente sobre su hijo. Estoy dispuesto a admitir en el último tramo de mi vida que todo lo hice mal. Le di todo, excepto a mí mismo. Eddie se sentía muy culpable por aquello. Le destrozaba no haber sido capaz de pasar más tiempo con su hijo y con su esposa. Pero eso ya no se puede cambiar. Fue así. Aunque perduró otro tipo de amor, la enfermedad de Gladys lanzó finalmente a los Robinson a mundos separados. Son cosas terribles que pasan. A veces, cuando algo empieza a ir mal, se cae todo. Creo que eso es lo que ocurrió. Robinson y su esposa reunieron una de las colecciones privadas de arte más importantes del mundo. Antes del divorcio, Gladys propuso el reparto de cuadros entre ella y su marido, dejando a Robinson la primera opción. Pero, mientras ella estaba de viaje, él hizo planes para sacar la colección del Estado lejos de la jurisdicción de gananciales de California. Informada del plan, Gladys volvió y exigió la venta de los 74 cuadros por 3 millones de dólares y así se hizo. Le pregunté por eso a mi abuelo, él lo negaba, pero yo sé lo que pensaba de los cuadros y cuánto los apreciaba. Me parece que en ese momento y con la gente que entonces influía en él, le creo capaz de hacerlo. Poco después de hacer definitivo el divorcio, Robinson se casó con Jane Adler, una mayorista de moda que Gladys le presentó. El trabajo continuó, le permitió comprar más cuadros, incluyendo 14 de su colección original. En 1959, Robinson rechazó la oferta de Billy Wilder de interpretar a un gángster en el clásico Con faldas y a lo loco por la oportunidad de interpretar al hermano de Frank Sinatra en Millonario de ilusiones de Frank Capra. La carrera de Robinson estaba finalmente encarrilada cuando sufrió un grave infarto mientras rodaba en África. Se recuperó en Londres, donde los marchantes de arte decoraron su habitación con cuadros impresionistas y Robinson intercambiaba puros con otro paciente famoso llamado Churchill. Se recuperó plenamente e interpretó el papel que, en su opinión, era lo más cercano a hacer de sí mismo. Bueno, they tell me you're quite a stat player, young man. Do they? Yellow there tells me how you gutted him once with a pair of fours. That's right. Remember, kid? The night you cut me up with the two red fours, must have overplayed my hand. Well, that's a dangerous thing to do. Well, it depends who you're sitting with, Nancy. Well, let's play some cards. En 1965, Steve McQueen era el duro de moda en Hollywood, pero fue el maestro quien lo derrotó jugando a su propio juego. You're good, kid. But as long as I'm around, you're second best. You might as well learn to live with it. The screen image of Edward G. Robinson and many of the roles that you became famous for was for the tough, as you say, the gangster roles. Right. What is the man like off the screen? Now, you know him much better than I. Well, when he played Little Caesar, he was so tough, he was so mean, that he made Jimmy Cagney look like a toe dancer. But I'll tell you something about him. And there's not a mean bone in his body. Yes, but I tell you... He's a killer, he mows down the whole thing. I'll confess that Jimmy, when I play with Jimmy Cagney, he was afraid of me. Was he afraid of you? Oh, yes, but I tell you, when I knocked him off and killed him and all that sort of thing, his expression would haunt me during the night, you know. All these fellas that I used to die are Humphrey Bogart, Can you really take it? George Ratt. Hi. And dish it out, too. Would you stand there? You're murdering tonight, George. En 1966, a los 72 años, Edward G. Robinson quedó en estado crítico en un accidente de tráfico. Tras horas de operación y semanas de cuidados intensivos, se recuperó sin secuelas y apareció en nueve películas y doce programas de televisión. Visitó Israel y recordó que América acogió a su familia cuando los judíos no tenían patria reconocida. Y libre de la amenaza de la censura, utilizó su fama para apoyar de modo elocuente a los desheredados de América. Se tiene una oportunidad, lo cual en teoría tiene todo ciudadano, aunque casi ninguno puede expresar su opinión en una tribuna pública. Los actores pueden. Eddie podía. Yo podía. Para Francesca, su abuelo era el padre y amigo que su propio padre no podía ser. Y también su abuela, Gladys. Menos acosada por sus demonios en sus últimos años, volvió a ser el motor creativo del que Eddie se enamorara hacía tanto tiempo. Pero, en 1971, el día de la graduación de Francesca en el instituto, Gladys sufrió un ataque poco antes de la ceremonia. Murió al día siguiente. Entramos en la iglesia, Sam y yo con él. Ellos se sentaron delante y yo detrás. Los dos me conmovieron mucho. Me fijé bien. Les veía tan vulnerables en la parte posterior del cuello. Su reacción me dejó absolutamente destrozada. En 1972, Edward G. Robinson empezó a trabajar en su película número 88, el clásico de ciencia ficción cuando el destino nos alcance. En un mundo futuro de recursos naturales limitados, interpretaba a un viejo sabio que recuerda una tierra con árboles, mares y atardeceres. No iba mucho a su caravana. Había una silla cómoda en el plató y allá se sentaba la mayor parte de los días que tenía que venir. Y nadie se extrañaba de él. Creo que quería experimentar al máximo y por última vez la sensación de estar en un plató. porque de todos los miembros del reparto era el único que sabía que no volvería a estar en otro. La última escena que Edward G. Robinson interpretó en una carrera de seis decenios fue la muerte de su personaje. Hay que imaginar lo que sería eso. Estar tumbado en esa camilla escuchando a Grieg, viendo imágenes de cómo sería antes el mundo y a la vez sabiendo nunca volver a hacer esto. La última vez. El último primer plano. La última vez. Te amo, Thornton. Te amo, señor. Edward G. Robinson murió de cáncer tan solo tres meses después. Pero no sin saber que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le había concedido un premio especial recogido por su viuda en la 45a entrega de los Oscars. La inscripción to Edward G. Robinson who achieved greatness as a player, a patron of the arts, and a dedicated citizen. In sum, a Renaissance man from his friends in the industry he loved. anight. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias! 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 ...la muerta. ¿Qué haces si contara con diez visiones? De eso, nuestros problemas quedarían resueltos. Se precisan hombres con moral y que al mismo tiempo sepan utilizar sus instintos primordiales para matar. Sin sentimientos, sin pasión, sin juicio, sin ningún juicio. Porque es el juicio lo que nos enterró.